Por tercer año consecutivo la agrupación social Ayúdanos para ayudar realizará la elección de señorita navidad 2015 en una alegre y colorida velada que se desarrollará el fin de semana en el salón municipal de esa localidad. Alexander Martínez, organizador del evento, informó que las actividades se están preparando con el objetivo de recaudar fondos para apoyar económicamente en esta época navideña a una familia de escasos recursos que radica en ese municipio. La agrupación Ayúdanos para ayudar organiza diferentes actividades y con los fondos que se obtienen de estas se ayuda a una familia a la que se hace estudio socioeconómico para determinar sus necesidades. En la velada de elección las aspirantes al título de señorita navidad desfilarán en pasarela con traje de coreografía, traje casual, traje navideño y traje de gala. La actividad será amenizada por el intérprete nacional Eduardo Beltetón conocido como el camaleón, además de artistas locales de Asunción Mita. El costo de ingreso para esta actividad es de sólo 10 quetzales. Al finalizar el evento se realizará un baile amenizado por una disco rodante de la localidad. Las candidatas son Ana Cristina Sandoval Morán de Barrio Maya de 15 años, María José Arriaga Marroquín de 15 años de Barrio La Democracia, Jocelyn Alejandra Tobarresino de 17 años del Barrio Prolac, Marta María Onofre Rivas de 15 años del Barrio La Libertad y María del Carmen González Aguilar de 15 años de Barrio El Centro.